El pasado 6 de agosto el SRI emitió una resolución que obliga a los dueños de los patios de venta de autos usados a entregar dos documentos como parte de su actividad, una liquidación de compra y un acta de entrega-recepción de vehículos usados. Los patios de venta de autos usados tienen 90 días desde la emisión de la resolución para operar con la nueva normativa. En ese tiempo deben actualizar su RUC como actividad comisionista de vehículos. Si el día, a partir del día 91, el Servicio de Rentas Internas planifica un operativo de control para revisar que estos vehículos tengan su soporte, ellos van a tener los documentos en regla. Si no los tienen, de acuerdo con la disposición general séptima de la ley para la reforma de las finanzas públicas, considera la incautación provisional de estos vehículos. La Comisión Interventora de la Universidad de Guayaquil se encuentra investigando la mala utilización de predios universitarios debido a que fuera de las horas académicas se han realizado fiestas. El titular de dicha comisión, Jorge Calil, informó que en un plazo de 30 días se actualizará el reglamento de sanciones. Al lado había una quinceañera en otro edificio de la universidad y más a la izquierda otra fiesta más. Así que tres fiestas por falta de una, ya nos vamos a llamar zona rosa. La Federación Ecuatoriana de Fútbol, por intermedio de su procurador judicial Alejandro Banegas, dio a conocer este viernes el inicio de acciones legales contra Rodrigo Paz, presidente vitalicio de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, por las supuestas calumnias realizadas en el diario capitalino La Hora en contra del presidente del organismo, Luis Chiriboga. La Federación no tiene el ánimo de causarle ningún daño a ninguna persona, pero no está dispuesta a tolerar que se siembren sobre la institución telas de dudas respecto de su administración, de su conducta, de su honorabilidad.